Se llama que buena suerte para ustedes, el material número 13 Se la sabe Y arriba Sinaloa Para todos aquellos que andan de suerte esta noche Que andan buscando pareja, pues hay que bailarla de enseguida compadre Y muérdale la orequita, ¡animo! De la noche a la mañana, lo tengo todo Porque he tenido la suerte de encontrarte en el camino donde solo me encontraba Me perseguía la mala suerte, había llorado tantas veces, me encontraba muerto en vida Hasta que tú me levantaste, me trataste con cariño y te curaste las heridas Que buena suerte De la estrella vacaste tú, para quererme Que buena suerte Que comprendiste, me diste amor Me hiciste fuerte Que buena suerte Quiero permanecer a tu lado Hasta la muerte Y si es verdad que existe otra vida Quiero ir contigo Quiero permanecer a tu lado Y eso no es un juego, venga Es la original chiquitita Que el señor Osalvador Lizárraga O que hay otra pariente Chino, gracias Dios me bendiga, gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!